Se le ve en los ojos que ella está llorando, que ella está llorando Se le ve en la cara la tristeza enorme que le está matando Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota Que perdió el cariño cuando más amaba, a poca angusta ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo, a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo, a descubrir en otra piel el cielo Con cuánta tristeza, camina por la vida, soportando en silencio La pena que embarga su buen corazón De haber perdido el amor que para ella significaba su vida entera Se le ve en la cara la tristeza, camina por la vida, soportando en silencio Y por más que quiera, soportando en silencio Todo se le nota, que perdió el cariño cuando más amaba, a poca angusta ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo, a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo, a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo, a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió?